Yo dudo mucho que el sistema educativo estuviera preparado y creo que hoy está mucho menos preparado que en mi época. O sea, yo creo que nos están despreparando el sistema educativo. O sea, hoy no hay un amerito que hace, hoy hay un... Os doy a todos la manita de la espalda para que aprobéis todos. Estamos creando una sociedad en la que no hay... No queremos que se esfuerce la gente, no queremos que... Y ya en mi edad... En mi época, perdón, no era una cuestión de eso. Yo creo que sí que se cultivaba un poco más el esfuerzo, pero siempre el esfuerzo mental, ¿no? El CI, todo es a través del coeficiente intelectual. Si sacabas un 150, te subían de curso. Pero si eras capaz de pintar un cuadro, qué maldad, ¿no? No medían cosas muy importantes como, por ejemplo, que comentábamos, la creatividad o la inteligencia emocional. Solo había una inteligencia. Eso es. La numérica, ¿no? Si quieres, la que se mide. Pero y todas, perdón, todas las otras inteligencias que sabemos, espacial o creativa o emocional, como dices, ¿no? Eso no sé si hoy creo que tampoco se tiene en cuenta, se tiene en cuenta fuera del sistema educativo. Que cada vez son valores o aptitudes que se tienen más en cuenta. Hombre, al final cuando sales ya de ese ambiente de instituto, universidad, es cuando dices, joder, todas estas habilidades que nadie ha potenciado mías, son las que realmente las empresas o en mi día a día necesito. Además, en España, porque en otros países, sobre todo en Cultura Anglosajona, no ocurre, aquí nos pasa lo siguiente, y a mí me ha pasado. En las matemáticas se me dan soberanamente mal. Es que no me interesa, ¿no? Es sumar. No nos asistemos. En el cantaño nos lleva bien, ¿no? Llevo negocio, ¿vale? Pero me interesa. Y entonces yo tenía refuerzo en matemáticas. Jamás tuve un refuerzo en historia, en pintura, en cosas que se me daban muy bien. Muy bien. ¿Por qué no reforzamos lo que verdaderamente tenemos? En vez de reforzar lo que... No es al revés. Pero claro, eso generaría un problema muy grande para el sistema educativo. Porque no es la educación personalizada. Eso es. Y queremos tornillos que pasen por un hueco. De hecho, yo creo que varias esas asignaturas que faltan en el sistema educativo, lo que siempre ha faltado, una de ellas es cocinar. Creo que todo el mundo debería saber unos mínimos de cocina. Yo, por ejemplo, cuando me fui a vivir solo, no paraba de quemar sartenes. Sí. ¿Pero por qué? Porque nunca había aprendido. Cocina, perdona, y yo siempre pienso que hay dos o tres asignaturas que tendrían que estar sí o sí en el sistema educativo, que es cocina barra nutrición. Nutrición, sí. No cocina por hacer especificaciones en la universidad o en el instituto, sino cocina porque somos lo que comemos. Al final es salud, ¿no? Es medicina. Totalmente. Y no podemos estar más equivocados. Pero bueno, aquí manda también las grandes industrias, ¿no? Las grandes empresas que no quieren. Yo sí que recuerdo en el instituto, bueno, perdón, en el colegio que nos daban algunos cursillos muy rápidos de cocina mediterránea y hacías una ensalada en un plato de madera, o sea, bueno, de estos de cartón desechables, que decías, pues, a ver, que para mí, por ejemplo, yo lo recuerdo mucho porque al final me acabo dedicando a eso y era como ya un inicio, pero para el resto de compañeros míos ahora me lo recuerdan como vaya tontería más grande hicimos, que no lo veían con esa percepción de es interesante, es útil. Yo no tuve esa suerte. Yo tampoco. Si es solo una ensalada, tampoco, ¿no? Aportaría que haya unos conocimientos. O sea, a ver, la gente no sabe qué es una proteína, qué es un hidrato de carbono, qué es una grasa, cómo con tea en calorías, qué nutrientes, qué pasa. Yo he estudiado nutrición. Aparte de cocinero me tengo mucha curiosidad por el estudio. Bueno, soy más bien autodidacta de la nutrición, ¿no? He leído mucho, 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 mucho y he puesto en práctica en mí y en personas y hay... O sea, es tan importante que que no se tenga en cuenta parece intencionado. A mí hay cosas ya que me parece que son intencionadas. Pero bueno, ya hablábamos de conspiración casi. Aparte de la cocina también añadiría, sin duda, la inteligencia financiera. Sin duda. Saber llevar tus finanzas personales. Finanzas personales. O sea, salimos y yo he sido parte hoy, gracias a Dios, a base de equivocarme, que es el mayor de los aprendizajes, por desgracia. El problema es que muchas veces... Agua Brava se hace en marineros ya, pero hunde mucho barcos. Joder. Podríamos intentar evitar que se hundieran tantos barcos. Yo he salido adelante, tengo 40 años, pero con 30 años... O sea, vivía, como se dice ahora, en la carrera de la rata, ¿no? O sea, si ganaba 3, gastaba 4. Si ganaba 3, gastaba 4. Y no tenía una conciencia de decir, es que tengo que ahorrar para esto, voy a diversificar, voy a intentar que me entre el ingreso de allá o de acá. Y al final es educación. Total. En mi casa tampoco me educaron de esa manera. Y bueno, pues ha sido a base de tal. Y bueno, luego el padre de mi mujer, que es la persona que me ha guiado financieramente, y claro, cuando ves las cosas de otra manera, pues... Y al final está ahí, es una cosa como... No sé. Pero falta eso. Nuevamente, ¿es intencionado? ¿Es intencionado que no sepamos según qué cosas para que seamos más fáciles de manejar? Yo no es curioso.